Ajá, ajá, alba chino, el auténtico, bocame un surreco, changuiti, frista, imagina, reality, espero que le guste mi gente, dice así Ya no te voy a llorar, ya yo no te voy a ni a llamar, no te voy a buscar, no te busco más Ya no te voy a llorar, ya yo no te voy a ni a llamar, no te voy a ni a buscar, yo no te busco más Estuve pa' ti, pero no estuviste pa' mí, cuando estuve ahí pensaba en él, ¿qué pasó? Me agarraste con cara de payaso, pero tarde o tarde no te va a dar tu trancazo Pa' que veas que esta vida no quiero que te vaya mal, pero en esta vida lo tenemos que pagar Por estar haciendo la cosa tan mal, pero casi normal, la vida da igual Pero tarde o temprano se me va la tristeza y aunque ahorita mismo me siento que una perecha Si siempre ha seguido con esta misma situación, que cuando pasar se acaba esta relación Pero sigo lo enseño, mente pa' pensar que tarde o temprano mi tristeza tiene que acabar Pa' que veas que esto siempre tiene que ser así, tardo o temprano llega otra, baby Pero no, pero caminamos con tu rencor, no, 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 simplemente cuando pongo el corazón Aunque todo se va me sale bien mal, pero gracias a Dios que lo tengo que superar Escucha, ya no te voy a ni a llorar, no te voy a buscar, no te voy a ni a llamar Ya quédate allá, tú pensaste coger a ese man Y que te chaleaba, que te quiere ver y tú también le decías, bebé ¿Qué pasó? ¿Qué decías? Lo que tú me decías a mí, en todas las palabras se fue así, baby Sin pensarlo, ¿qué pasó? ¿Qué te quedas dicho? Que cuando temprano no lo voy a ocupar dicho Gien, Boga Misureka, Changi T, algo normal Esto es simplemente un freestyle y espero que esto viene escrito, bonito el tema Pero bueno, la vida es así Y Gien, la gente que me apoya con todo el corazón De parte del cachino es el auténtico La vida duele, duele mucho, pero la vida es así Bueno, no es pa' ti, no es pa' ti Simplemente retirarte con la frente en alto y ser buen perdedor o buena perdedora Y Gien, alto a chino, el auténtico freestyle manía Boga Misureka, Changi T, no juega con Boga Misureka, ¿ok? Yeah, nunca fallo, el que nunca falla Vas a acordar de mí, tardo temprano Tardo temprano Pero ya va a ser muy tarde